El presidente Mujica recordó que la idea del Plan Juntos nació en el año 2008, recorriendo barrios carenciados donde se concentraba la tasa de natalidad más alta del país y familias constituidas principalmente por mujeres con niños a cargo. El mejor homenaje que nos pueden hacer los compañeros del Juntos, que no se olviden y que la sigan peleando, que no dejen que esto se abandone. ¿Por qué? Porque hay muchísimas familias pobres que no tienen capacidad de poder pagar lo que significa el comprar una vivienda por más facilidades que le den, porque su lucha es comer, comer. Tenemos que meternos adentro de la cabeza que tenemos que darle una vivienda relativamente digna para que esos gurises no tengan que vivir la peripecia que han vivido. ¿Por qué? Porque a la larga nos va a convenir a todos, porque si se crían mejor van a ser mejores gurises. Mujica instó a cuidar el proyecto del Plan Juntos y a estar atentos frente a los oportunistas. Estas son casas que la gente hace un esfuerzo, pero tenemos que vigilarla, que no caiga en la pavada de enajenársela a un chanta por cuatro vintenes, por esto y por el otro, y después quedar pelado y a la intemperie. Esa gilada se puede cometer. Gracias. 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 Gracias.